¿Eran los indios del Perú tan grandes idólatras que adoraban por dioses a cuantas especies hay de criaturas? En 2020 se publicó el primer video de Hanan sobre huacanismo, lo que algunos podrían llamar la religión de los incas. En aquella ocasión se exploró los distintos significados de la palabra huaca, todos ellos relacionados con lo sagrado, ya sean lugares, templos, ídolos o fenómenos naturales como ríos, manantes, peñas, formaciones rocosas o en general aquello que escape a lo común y sea extraordinario o maravilloso. También dentro del concepto encajaban ofrendas u objetos de culto como por ejemplo los huauques o los malquis en sí. Aquella vez se habló también sobre el sol y sobre huiracocha. Se vio como las crónicas o bien los informantes de los cronistas parecieron confundirlos en múltiples ocasiones. Pero quizás la parte central del video fue la voz de la huaca, tal y como titula el gran artículo del historiador Marco Curatola, que fue una fuente principal para el video. La voz de la huaca es un concepto conocido en el ámbito académico y en algunas comunidades andinas que conservaron algo de su huacamismo. La palabra huaca o huaca en su forma castellanizada podía hacer referencia a lo sagrado en general. También se incluía dentro de este concepto a entidades sobrenaturales y sin importar su género, de modo que había huacas femeninas como también los había masculinas. Asimismo, el concepto de huaca tuvo como uno de sus significados la palabra oráculo. Y efectivamente, se puede hallar una infinidad de referencias en las crónicas y reportes de idolatrías de la época de la colonia donde las huacas eran consultadas. Ya sea por sacerdotes o por gente común o por altas autoridades, incluyendo a los zapahingas. Lógicamente, la forma en la que respondían variaba. Se atribuía que algunas huacas tenían voz y respondían con ella como en una conversación humana. Otras huacas emitían un sonido que solo los sacerdotes encargados de esas huacas podían interpretar y en algunos casos, éstas se manifestaban a través de los sueños. Para algunos cronistas, las voces que las huacas emitían eran producto del engaño de algún sacerdote. Para otros, estas voces eran reales, pero se lo atribuían a alguna manifestación demoniaca. En aquel video del 2020, también se compartió algunas razones que podrían explicar el origen de estas voces desde un punto de vista científico. Aquella vez, nos acompañó Adrián Hilave, quien enriqueció el video enseñándonos cómo eran y cómo son aún hoy en día las consultas a las huacas. También nos compartió el papel que las huacas tenían en la identidad de las personas de su comunidad y llegó a explicarnos algo de lo que fue el proceso de destrucción de algunas huacas. Al finalizar ese video, tanto Adrián como yo dejamos algunos temas pendientes de desarrollar en otro video. Pues bien, serán dos videos adicionales. Este es el primero de ellos, donde ahondaremos en la historia del huacanismo y su apogeo. El siguiente tratará sobre la extirpación de idolatrías y el huacanismo post-sincaico. En 2015, el antropólogo peruano Alfredo José Altamirano definió la palabra huacanismo como el nombre indicado para la religiosidad relacionada al culto de las huacas y de los andes. Así, la espiritualidad andina tenía por primera vez un término, un nombre propio. En esta serie de videos sobre espiritualidad andina haremos uso de ella, ya que es apropiado. Es poco lo que podemos saber del huacanismo pre-incaico. Mucho de lo que sabemos es gracias a las crónicas del siglo XVI e, irónicamente, gracias a los reportes de extirpación de idolatrías que buscaban desaparecerlo. No obstante, la arqueología y los estudios antropológicos nos han permitido conocer o inferir cómo fue su desarrollo. Como en prácticamente todas las partes del mundo, en los Andes, la espiritualidad comenzó siendo chamánica, animista y muy diversa. De alguna forma, este chamanismo prevaleció en las etnias amazónicas hasta tiempos muy recientes. Según José Altamirano, durante el Paleolítico, entre los años 14.000 y 8.000 antes de nuestra era, se desarrolló el huamanismo, que es como él denomina a la espiritualidad que otorgaba carácter sagrado a fenómenos naturales imponentes, sobre todo, los accidentes geográficos como los glaciares y las montañas más grandes. Hacia el periodo andino llamado Arcaico, comprendido entre los años 8.000 y 1.800 antes de nuestra era, se comenzaron a desarrollar manifestaciones culturales más complejas. Surgieron petroglifos que no solo representaban aspectos reales y figurativos de la naturaleza, sino que también representaban ideas abstractas o signos con significados ya perdidos. De aquella época, son también las primeras infraestructuras de carácter ceremonial, destacando Kotosh y su templo de las misteriosas manos cruzadas, así como Karal, la ciudad conocida más antigua de todo el continente americano. Dentro de Karal, en su plaza circular, hay una huanca. Las huancas son elementos religiosos y culturales presentes en todo el mundo andino. Desde épocas arcaicas hasta en el Cusco Incaico que los castellanos encontraron en 1533. Consistían en piedras largas, naturales o talladas, dispuestas de manera vertical. Comúnmente estaban en el medio de una plaza o de un patio o de un templo. Según los testimonios recabados en portes de extirpación de idolatrías y en algunos trabajos académicos modernos, los pobladores andinos atribuían el origen de estas huancas a la petrificación de algún fundador ancestral. Se ha teorizado que tenían originalmente alguna utilidad astronómica, pero que con el tiempo se convirtieron en elementos urbanísticos sagrados. El mismo lanzón monolítico de Chavín posiblemente era una huanca al aire libre que posteriormente fue rodeada por paredes de templo. Pero estas huancas fueron objetos de culto, o sea, huacas. De ese modo, la huanca de Caral es probablemente una huaca artificial muy antigua. El huacanismo que conocemos es el que practicaban muchas de las sociedades andinas hacia el siglo XVI, pero es difícil conocer cómo se dio la evolución de la espiritualidad andina desde tiempos arcaicos hasta la época incaica. Para Julio Cetello, la figura representada en la estela de Raimondi era una versión primitiva de Huiracocha, conclusión sacada en parte porque desde entonces y hasta Tiahuanaco, variantes de la figura conocida como dios de los báculos fueron representadas en varias manifestaciones culturales andinas. No obstante, hoy por hoy, el consenso es que la estela de Raimondi representa una especie de dios jaguar antropoformizado. Por su parte, las figuras con báculos representadas en Tiahuanaco y Wari serían un arquetipo del sol en distintas facetas. Su rostro radiante parece ser una representación solar deificada y acompañada de su séquito. El resto de figuras mitológicas esculpidas en las rocas de Chavin serían versiones distintas de unos pocos seres mitológicos. Por lo general, seres híbridos de animales entre reptiles, aves y felinos. Por su lado, la iconografía mochica revela un panteón de deidades reconocibles en distintas facetas de lo que parecen ser episodios míticos estructurados. De hecho, la cerámica y pinturas y otras manifestaciones culturales moches son tan abundantes que es posible inferir una parte de la historia y mitos a través de la interpretación de las escenas que representan. Como ya sabemos en el video anterior que hicimos con Hanan, siempre dije, el huaca coge el patrón estético de su pacarina también y estos a su vez, sus descendientes, también cogen ese patrón estético. Entonces, cuando uno ve la iconografía moche, nazca o Chavin, uno realmente, quien ha pasado por esa experiencia particular, uno ve realmente lo que uno ha visto dentro de la consulta. ¿Qué quiere decir? Que probablemente y sea casi probable que los huacas que vemos en las iconografías moches, en las iconografías antiguas, sean ellos mismos, porque corresponden y tienen las características que uno ve cuando uno hace consulta. Entonces, un huaca puede tener alas, por supuesto, puede tener alas. Entonces, un huaca puede tener pico, patas de otro tipo de animal, puede tenerlo, porque es un huaca. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esto y para que sirva materia de estudio para otros estudiosos, antropólogos o huacanistas o personas dedicadas a estos fines, también investiguen en la biografía arqueológica y puedan comparar junto con sus experiencias personales con buenos profesionales de la espiritualidad andina lógico, como es un huaca camayo o un paco, y puedan hacer la corroboración. Cuando ustedes hagan esta corroboración, se van a dar cuenta que entre la realidad que tenemos actualmente y el pasado prehispánico, hay una brecha, un trecho muy pequeño. Entonces, para que ustedes entiendan cómo es un huaca, y si ustedes no pueden tener acceso a este tipo de consulta oracular, vean la iconografía prehispánica. A primera vista, la espiritualidad moche parece más centrada en los seres mitológicos o en manifestaciones inmateriales de las huacas, aquellas que se presentan ante los humanos por medios de visiones o por medios de los sueños. Pero también tenemos huacas reconocibles en nuestro mundo material, el caipacha. Manifestaciones que podríamos asociarlas con el huacanismo al que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el culto al océano, como fenómeno natural. También vemos vestigios de sacralización de otros fenómenos naturales. Por ejemplo, su gran centro religioso que hoy conocemos como Huaca del Sol, está en las faldas del cerro más notable de su valle, y tiene una formación rocosa rodeada por muros que nos recuerda inevitablemente a los espacios incaicos sagrados. Es entonces probable que este cerro haya sido una huaca para los moches, una huaca como la conocemos en el mundo andino del siglo XVI. Otro ejemplo aún más claro es el hoy conocido como Cerro Purgatorio, cerca de Chiclayo. Alrededor del cerro principal existe una serie de edificaciones antiguas que tuvieron vigencia en época Mochica, Chimú e Inca. Con lo que sabemos de los Chavín y de los Mochica, podemos inferir que su espiritualidad como mínimo tenía visos de huacanismo. A decir verdad, el término no ha sido desarrollado mucho y no hemos establecido límites claros que nos ayuden a juzgar que sería huacanista y que no. Por lógica, podemos estar más seguros que la espiritualidad huari-tiahuanaco fue más parecida a lo que fue la espiritualidad incaica de los siglos XV y XVI. Esto porque ambas culturas florecieron por siglos en el mismo espacio geográfico que el Tahuantinsuyo, de modo que muchas de sus manifestaciones culturales deben haber permanecido en tiempos de los incas. Además, a las épocas de huari-tiahuanaco y los incas, los separa relativamente poco tiempo. Tenemos evidencias que la sacralidad de la Isla del Sol en el lago Titicaca y la sacralidad de Pachacamac estaban vigentes en tiempos de Tiahuanaco y de huari. La Isla del Sol fue un lugar sagrado tanto para los tiahuanacos como para los incas. En las últimas décadas, han habido hallazgos arqueológicos de ofrendas incaicas sumergidas en el lago Titicaca, pero también ofrendas tiahuanaco. Por su parte, Pachacamac fue una de las huacas más importantes de toda la región andina por varios siglos. Trascendió a los ishma y a los huari, y de alguna manera también a los incas, ya que su culto se mantiene vigente mediante un sincretismo entre lo católico y el huacanismo. En los andes del siglo XVI, y con seguridad desde mucho antes, el número de huacas era muy abundante. El culto de algunas de ellas sobrepasaba las fronteras imaginarias de las naciones que las vieron nacer. Por ejemplo, Pachacamac recibió ofrendas y mensajeros desde Quito cuando Huayna Capac estaba en sus últimos días de vida. Asimismo, en la actual argentina, Yulia Llaco, una huaca montaña, fue ofrendada con niños incas que tuvieron que viajar más de mil kilómetros para cumplir su peregrinaje sin retorno. Pero además de los cultos más populares y extendidos, también habían otros más locales. Prácticamente cada llacta, o ciudad, tenía al menos una huaca tutelar. A su vez, cada alyu, o grupo familiar, tenía huacas particulares, comúnmente vinculadas a sus pacarinas, o a sus ancestros. A pesar del tiempo, a pesar de que ha pasado mucho tiempo inclusive entre cultura y cultura ancestral antes de la llegada de los españoles y durante la invasión española y del mundo occidental en nuestro mundo andino y que ya somos parte de ello, los huacas y los huacas y los huacas todavía no han dejado de tener vigencia en nuestro ámbito religioso, inclusive sincrético. casos tenemos como el caso de Pachacamacán y el señor de los milagros, pero para eso tenemos que entender por qué hasta ahora sobrevive a pesar de la estirpación de idolatrías. Porque pues el huaca o la huaca no solamente es un oráculo, es un símbolo de identidad. Tenemos que tener en cuenta de que cuando aparecía un huaca o una huaca dentro del ámbito de una nueva generación de personas, un grupo de familia o un pueblo, era porque traía un mensaje y este mensaje tenía que ser de alguna manera obedecido porque les daba un norte a las personas. Les daba un norte y un sur, vamos a decirlo así, para complementar y utilizar todavía el llanante en nuestras conversaciones. Entonces las personas cuando veían se les revelaba un huaca, las personas decían ya tenemos un origen, ya tenemos un Pacharina, que es un origen. Entonces es por ello que el huaca es tan importante. El huaca que ofrecía a la población, le ofrecía primero un punto de encuentro, una nación, un lugar, colores, ropa, formas, tipo de alimentación. Les ofrecía todo un sistema sociopolítico, económico y religioso que los hacía actuar. No tanto es de que existen también, existían líderes de carne y hueso que decían también descender de huacas, eran tomados como huaca también. Entonces esas personas eran obedecidas a tal forma de que cuando morían continuaban sus cuerpos siendo velados o homenajeados porque todavía contenía el camaken de aquel huaca pacarina del cual él provenía. Entonces es por eso que ha sido difícil estirparnos 100% nuestras creencias. Tanto así que vemos inclusive cuántos San Isidro, cuántos Santiago que antiguamente han sido Illapa o Ejoquejo en Aymara. Entonces para poder entender por qué el huaca es tan importante y sobrevivir hasta hoy es por ello. Porque también es un símbolo de identidad sociopolítica de los pueblos. Las huacas no solo eran oráculos, también brindaban favores o tenían cierto poder sobre algunos aspectos de la naturaleza. Era habitual que se les atribuya poder sobre la salud de sus devotos. Por las crónicas sabemos que los peregrinos de Pachacamac le atribuían la cura de sus enfermedades. Otro ejemplo es la huaca Puñuy, de la que nos informó Bernabé Cobo. Esta huaca posiblemente se encontraba en lo que hoy es la plazoleta de Santa Catalina en Cusco. A esta huaca, sus devotos le hacían ofrendas para que les curase del insomnio o para que evite que mueran durmiendo. Las huacas podían tener un ciclo de vida particular. Muchas veces, cuando surgían nuevas huacas, sus devotos les atribuían ser hijos de otras o tener algún tipo de parentesco. A veces no eran hijos, sino una especie de reencarnación. Esta cosmovisión explica por qué según los manuscritos de Huaruchiri, a Pareacaca lo vio nacer su hijo. Quizás, más que nacer, simplemente revivía o volvía a nacer. Una lógica parecida podría interpretarse del mito de Incarri, cuya forma y trasfondo se parece al renacer de una huaca. Por ejemplo, en el capítulo 6 de este gran libro que yo les recomiendo leer llamado Dioses y hombres de Huaruchiri, narración quechua recogida por Francisco de Ávila en 1598 y traducida por María Arguedas. Es un libro que les recomiendo, cualquiera que quiera entender de los huacas. El capítulo 6 dice, el título dice Dentro de ese relato, nos cuentan, es que Pareacaca nació de cinco huevos inclusive, ¿no? Pero decimos, ¿cómo es posible de que sean hijos, habían nacido los hijos antes que el padre? Para nosotros es imposible pensar eso. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en los relatos, por ejemplo, de los cronistas anónimos del siglo XVI y XVII, que dicen que inclusive cuando reventaban las huacas con dinamita en su afán de estirpar a las idolatrías, estos pedazos que quedaban, ¿no? O inclusive cuando los golpeaban o los quemaban, estos pedazos eran tomados por las personas porque decían que todavía tenía el camagen del huaca destruido. Y estos pedazos eran llamados de hijos. El hijo no era pedazo, era hijo. Así como las partes del cuerpo humano también eran vistos probablemente como el hijo, hijo, hijo que conforman un todo. Entonces, la visión para poder entender el mundo andino hay que pensar al revés de lo que pensamos actualmente. Como Juan Poma decía, ¿no? El mundo está al revés. Y literalmente se estaba poniendo al revés porque estaban invirtiendo el orden del pensamiento. Entonces, para poder entender el pensamiento huacanista o de las huacas o de nuestro mundo prehispánico, tenemos que invertir el orden de nuestro pensamiento. Lo que pensamos actualmente no es lo que se pensaba hace más de 500 años. Entonces, estamos ante una forma filosófica de entender el mundo, que es a partir de los pedazos que se forman en hijos, conforman un nuevo ser que es el nuevo padre o la nueva madre. Es por eso que dentro de los mitos del Inca se dice que los pedazos del Inca se van a juntar y van a volver a renacer. Es porque de ahí viene ese tipo de pensamiento de que los pedazos que son los hijos se juntarán nuevamente y retomarán nuevamente el orden de las cosas. A veces no es de un hijo, de una persona, no es de un líder político. ¿Quién sabe? De una sociedad que nuevamente arme su identidad antigua. Del culto de las huacas, no estaban exentos los mismos gobernantes incas. Cada palaca tenía a su fundador hecho maliki, y este tenía un trato de huaca oráculo, y como tal, también recibía ofrendas, sacrificios, y era tratado como si tuviera vida y voluntad. Eso se detalló en el video de Momias Incas donde se vio, entre otras anécdotas, como le pidieron a Pedro Pizarro que vaya donde un maliki, a convencerle de entregar a su hija en matrimonio. Pero en conjunto, todas las panacas y alius incaicos también tenían especial devoción por su fundadora ancestral y por todos los elementos vinculados con sus mitos de origen. Recordemos que el Coricancha fue erigido donde se posó uno de los hermanos Ayar y se petrificó. Y no hay que olvidar que el mismo Manco Capac se petrificó y lo tenían como ídolo pétreo en lugar de momia. También es de resaltar que cuando los incas llegaron al valle del actual Cusco, este era denominado por los locales como Cusco Huanca, en referencia a alguna de las huancas que hubo en el valle. Podemos estar casi seguros que esta huanca era la que estaba en el centro de Jaucaipata, la actual plaza de armas de Cusco, y a la que Pedro Cieza de León llamó Piedra de Guerra. Asimismo, Guanacauri, una huaca montaña cercana a Cusco, tiene su origen de petrificación también. Según el mito de los hermanos Ayar, Ayaruchu se petrificó en Guanacauri y pidió ser conmemorado en las ceremonias de Huarachicuy. Petrificación, huancas y huacas en forma de montañas, típico huacanismo incaico. Dentro de los relatos que se habla sobre Manco Capac, Mama Ocle, los hermanos Ayar en general, tenemos el relato de la transformación de Ayarachic para Guanacauri. Guanacauri es el hatun apu que de alguna manera vio el Cusco desde hace mucho tiempo y desde donde se vio, se visualizó el valle del Cusco a través de arco iris. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Ayarachic sale de la cueva de donde había sido escondido por sus propios hermanos, sale trascendiendo. Sale inclusive con otro tipo de ropa, con otro tipo de forma de collares, de orejeras. ¿Por qué? Porque había trascendido. Y va y los busca a sus hermanos y les dice, no tengan miedo de mí. Lo que tengo a decirles es el mensaje de nuestro Padre del Sol, que es vístanse como me ven y vayan a conquistar esas tierras del Cusco. ¿Qué está pasando en ese momento? Aquel hermano que era como, digamos, vamos a decir, era un humano, se transforma en una nueva versión en pocos días y después de ese mensaje, él se vuelve en piedra, ¿no? Y aparecen los dos arco iris en el cielo, ¿no? Entonces, Ayarachic está asociado a esa transformación, a un hombre con alas, porque él llega volando con alas, que quiere decir ya era un huaca, y luego se transforma en piedra, donde esa piedra fundamental se queda en Guanacauri, ¿no? Y se transforma inclusive en Guanacauri, porque aparecen también dos arco iris en el cielo, ¿no? Estos arco iris también ligados a la palabra Guanacauri. Según Rodolfo José Rompalomino, Juana sería joven y Cauri sería arco iris en Puquina. Entonces, estamos viendo un nuevo arco iris que los incas, Mancocapa, Mahuaco y toda la hueste andina que estaba intentando conquistar el Valle del Cusco, ven ese arco iris a través de esa casi triple transformación de Ayarachic en Guanacauri, y desde a partir de ese momento, Guanacauri se vuelve en el huaca, de alguna manera, oráculo de las guerras del Tahuantinsuyo, y es el que después se transforma actualmente en la bandera del Cusco. Entonces, para poder entender cómo un huaca trasciende, tenemos que ver la etimología, la toponimia de los lugares donde se han sucedido estas cosas y ver también por qué ha pasado eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Los huacas continúan dándonos identidad. Inclusive en Lima tenemos a gran Pachacamac. Pachacamac todavía no está muerto, nunca murió. Se transformó y trascendió inclusive en forma de qué? Del Señor de los Milagros, para poder sobrevivir. Lamentablemente, el sincretismo trae confusión, sin embargo, les trae sobrevivencia a los huacas para poder ejercer un papel en la sociedad. Estos huacas continúan vigentes en nuestra sociedad peruana, boliviana, chilena, argentina, ecuatoriana, inclusive colombiana. ¿Por qué? Porque continúan dándonos identidad a nuestros pueblos originarios con una base ancestral y milenaria que no ha parado desde hace mucho, mucho tiempo. Pero la espiritualidad andina preincaica debió ser algo distinta a la que practicaban los incas. Sabemos que los incas fueron responsables de ciertas imposiciones o alteraciones. Por lo menos, en señalar qué huacas se adoraban y cuáles no. Sabemos que uno de los requisitos que los incas ponían a las huacas era que tengan la capacidad de responder a las consultas que les hicieran. El análisis de los mitos fundacionales incas revela reformas religiosas hechas durante el recorrido de sur a norte de los primeros incas. En su libro, Los Ayar, la refundación del centro del mundo, Rodolfo Sánchez Garrafa destacó la probable función sacerdotal de los hermanos Ayar, quienes según su tesis fueron personas históricas. A juzgar el hecho que los cronistas revelaron nombres de las panacas y de los sucesores directos de cada hermano Ayar, entonces sí es muy probable que hayan sido personas reales. Ayarcachi era uno de los cuatro hermanos Ayar presentes en el mito fundacional inca, uno de los protagonistas del mito y hermano de Ayar Manco o Manco Capac, el primer gobernante inca. A Ayarcachi se le atribuía una fuerza sobrenatural, se decía que podía destruir montañas con el proyectil de su onda. Este dato, que parecía una exageración mitológica de su fuerza, podría tener un sentido más religioso. Quizás ese poder destructivo hacía referencia a la destitución de huacas antiguas en forma de montaña. En general, Rodolfo Sánchez Garrafa es de la idea de que la epopeya de los hermanos Sayar fue una epopeya religiosa cuyo resultado fue el asentamiento de la futura etnia inca en Cusco. Según lo indicaron algunos cronistas, como Calña Piña o Montesinos, la colocación de la etnia inca en Cusco por parte de Manco Capac no fue violenta. De ese modo, los hermanos Ayar se abrieron paso en su épico viaje más por medios ideológicos o religiosos que por medios militares. Dentro de la probable relación de que si los Ayar hayan sido humanos, hayan sido semi-humanos o huacas, tenemos que tener en cuenta de que cuando se hablaba antiguamente de huaca, a veces se hablaba como si fuese una persona como nosotros, como si hablásemos de nuestro papá, mamá, del día a día. Entonces, a veces no había una distinción exacta. Digamos, los españoles lo notaron y les confundía demasiado. Nuestros ancestros antiguos, indígenas, comentaban de las personas y hablaban de fulano, mengano, y ellos decían, pero están hablando del huaca, están hablando de una persona, están hablando de un demonio, como decían los españoles. Entonces, eso les trajo mucha confusión. Inclusive ahora nos confunde a nosotros lo que queremos intentar activar nuestro huacanismo o también entender nuestra historia arqueológica, antropológica, histórica. No seas confusos. Pero, por ejemplo, hay un libro que yo recomiendo bastante que es de Román Robles Mendoza y lo felicito por haber hecho este libro, de verdad es muy bueno, que se llama Extirpación de idolatrías en Guaylas y Cajatambo, cuatro siglos después. Es de la portada. Dentro de ello, por ejemplo, él hace varios listados hechos por algunos ministros españoles. Por ejemplo, las informaciones dadas por el fiscal Andrés Chaupi-Lauri, le dan la lista de los fundadores, héroes fundadores, de la región, de esta región de Cajatambo. Por ejemplo, dicen, héroes fundadores, Líbiak-Kerunto y Líbiak-Guaruntui. El Chaupis o Sirak-Utuk. Tenemos otro de los fundadores, Líbiak, Líbiak sabemos que es el rayo, ¿no? Rauropoma y Líbiak-Vichupoma, siempre dos, de dos en dos en dos. Tenemos Líbiak-Chauropoma y Líbiak-Chupoma. Líbiak-Muintupia y Líbiak-Tuk-Tuk. Cada uno tiene un ayu. Entonces, son varios los relatos donde él cuenta, donde él hace las listas, inclusive, fiscales españoles por entender cuál era la descendencia de los indígenas y darles sus respectivos labores de trabajo, ¿no? Inclusive tenemos también listas de malquis, huancas y conopas. Tenemos, por ejemplo, Malki-Kolquitoma del ayu-allauca. Malki-Kolquitamao del ayu-allauca. Tenemos aquí huancas. Las huancas son las tierras sagradas, son huacas. Huancas, pariatambo, destruido por avendaño, el estirpado de idolatría. Tenemos acá conopa, conopa de maíz, del ayu-isabel-yaipay o francisca-quillay. Tenemos también conopas, hombre-mujer-tierra, ministro Juan Quispi. Entonces, cuando uno ve este tipo de informes, ¿no? Uno realmente se da cuenta que tiene mucho sentido junto con la fundación del Cusco, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar, ¿los ayar realmente habrán existido? ¿Los ayar habrán sido realmente humanos? ¿Los ayar habrán sido huacas? ¿Quiénes son los ayar? Hasta ahora todavía es un misterio, todavía puede resolver. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que sí están afiliados a la imagen del sol. El sol manda a Ayar Cachi a decirle, vístanse como yo me visto. Y cómo se vestía Ayar Cachi como su pacarina. ¿Qué quiere decir? Como el sol. Los incas se vestían como el sol. Una de las protagonistas mujeres del mito de los ayar, además de Mamaoglio, es Mamahuaco. De ella tenemos en la actualidad una imagen de mujer aguerrida, valiente y para algunos ojos, varonil. Probablemente, esta idea se dibujó en el imaginario colectivo por dos motivos. El primero es que el significado de su nombre en Aymara para la llegada de los españoles era mujer varonil. El otro motivo podría ser las escenas sangrientas como la que narró Juan de Betanzos, quien dijo que poco antes que los incas se instalaran en Cusco, Mamaoguaco asestó un golpe a un alcahuiza que lo mató. Y luego le arrancó el corazón y los pulmones. A estos últimos lo sopló. No obstante, es muy probable que Mamaoguaco haya sido en realidad una sacerdotisa. Las crónicas de Guamán Poma de Ayala, Salinas y Córdoba se refieren a ella en términos de hechicera e idólatra. Personalmente, me inclino a creer que la escena de ella soplando los pulmones de una alcahuiza podría estar relacionada a un ritual de clarividencia andina consistente en la interpretación de las entrañas de un animal sacrificado. Quizás, en esos tiempos arcaicos, ese ritual también se pudo haber hecho en entrañas humanas. También llama la atención el significado de la expresión quechua, cachahuaco, que significa capajucha. La capajucha era el ritual que hoy se conoce más como capacocha, que consistía en la preparación de uno o varios niños o niñas para ser entregados como ofrenda a alguna huaca, comúnmente un volcán o una montaña. Rodolfo Sánchez Garrafa teoriza que quizás Mamahuaco fue una atlia, quizás una de las primeras mujeres en ser entregadas como capajucha al cerro Guanacaui, la principal huaca montaña de Cusco. Los incas realmente, como eran prehispánicos, entendían perfectamente cómo funcionaba el mundo andino en aquella época. Tenemos que entender en cuenta de que el mundo andino no era uno solo. No podemos pensar de que el rayo tenía el mismo significado en el norte que en el sur, que Pachamama era esposa del rayo acá y siempre iba a ser esposa del sol allá. No, tenemos que entender de que cada huaca femenina, masculina, quien fuera, tenían funciones diferentes porque tenían orígenes de manifestación diferentes, a pesar de que eran las mismas. Entonces se manifestaban de diferente forma y trabajaban, y siempre trabajan de acuerdo a la necesidad del ambiente donde ellas aparecen. Nunca van a actuar igual un huaca del sur que el del norte, porque los huacas saben que cada espacio tiene sus reglas y sus formas de pensamiento, clima, geografía, etc. Entonces los incas tenían perfectamente la noción de ello. Entonces para poder conquistar, también tenían que conquistar ese lado del huacanismo. ¿Y cómo es lo que hacen? Bueno, hay relatos, por ejemplo, como Garcilaso de la Vega, que dice que realmente los incas no eran huacanistas, que solamente tenían como eje central a Pachacamaj, que según Garcilaso decía que era como el dios cristiano, el único. Sin embargo, si fuera así o si no fuera así, sabemos que los incas supieron manejar a los huacas, porque si no los sabían manejar, entonces no hubieran podido conquistar. Los incas conquistaban a través de la sabiduría principalmente, sabían cómo conquistar a la gente y una de esas era a través del huaca. Cuando el huaca, cuando la persona, el grupo familiar o el grupo elayo o el reino que ellos conquistaban, se portaban bien con los incas, pues los incas le daban muchos beneficios a la huaca de ellos, le daban inclusive estatus, le daban ropas de cumpi nuevas a la huaca, les daban nuevos templos, como pasó en Pachacamaj, que Pachacamaj les dieron un súper templo, una súper pirámide llamada el Puncha Ocrancha, que está en la punta, digamos, más alta del santuario arqueológico de Pachacamaj actualmente. Entonces los incas sabían que tenían que conquistar a través del huacanismo y los pueblos que eran sujetos y que no, y se rebelaban o le hacían algo a la mascapaicha y a la iñaca real del Cusco, pues eran también tomadas como represalia. Algunas eran destruidas, otras eran dejadas de comer. Sin embargo, el inca también sabía de que si dejaba a huacas mendigando o a huacas de alguna manera con hambre, él podría, o la esposa o él, podrían pasar mal. Es por eso que inclusive tenemos los relatos de la capacocha, porque dentro de la capacocha también está la creencia de que si no se alimenta directamente al huaca principal, a los huacas principales, pues nos va a dar un soja, digamos, una bajada de energía y que nos puede afectar tanto a los líderes cuanto a la ganadería, a las llámaras, a las alpacas, a los vegetales, a las plantaciones. Entonces, de la huaca dependía la salud del mundo, de la huaca dependía la producción del mundo, de la huaca, de alguna manera, era la principal, digamos, el principal eje, la arteria principal de la sobrevivencia y de las vivencias del mundo andino antiguo y los incas lo sabían perfectamente. Pero más allá de las reformas religiosas que los incas podrían haber impuesto en sus orígenes, hay registro de otra gran reforma hecha en tiempos de Pachacútec. Se dijo que el gobernante inca juntó a muchos sabios e hicieron una especie de concilio. De este concilio, los cronistas destacaron la determinación que se tomó sobre el culto del sol y de Huiracocha. Según ellos, Pachacútec dijo que si el sol puede ser opacado por tan solo una nube, entonces no podía ser el creador, sino que más bien debía ser algún enviado o sirviente del creador. Esta cita da a entender que desde Pachacútec en adelante se dio más importancia religiosa a la figura de Huiracocha. Sin embargo, al observar las costumbres y acciones que el pueblo llano y los mismos soberanos incas efectuaron en décadas posteriores a este concilio, no se aprecia que tal cambio haya sido hecho efectivamente. Solo por enumerar unas cuantas, en los manuscritos de Huaruchirí se dice que los habitantes de la sierra desde Titicaca hasta Pariacaca adoraban al sol por mandato del inca, y que los yungas de la costa hacían lo propio con Pachacamac, En el mismo Pachacamac, los incas erigieron un palacio privilegiado al sol y no a Huiracocha. Pedro Pizarro, un cronista fiable, relató que la gente de Tumbes en 1533 adoraba a piedras e ídolos de palos, y por el mandato del inca, también al sol. Nuevamente se mencionan huacas, se menciona al sol, pero no se menciona Huiracocha. Huamanbo Madayala retrató a Tupac Yupanqui hablando con las huacas y tiene capítulos enteros de su obra, detallando la lista de huacas más importantes que cada región o suyo adoraba, los sacrificios que les ofrecían y las costumbres religiosas que tenían. En toda esta lista está el sol inti o punchao, está el rayo o iapa que para su época ya había transmutado en Santiago, está Pachacamac, Pareacaca y muchas otras, pero no está Huiracocha. Cuando el mismo autor describe las actividades que se celebran en junio, revela que éstas se hacían para festejar al sol. Como señala Krzysztof Makowski, uno de los principales estudiosos de las religiones andinas precolombinas, el concepto y la idea de Huiracocha como deidad principal, quizás está influenciado por el cristianismo de sus principales difusores, que buscaban reforzar la idea de que hubo un parecido entre la espiritualidad andina y el cristianismo, y que los andinos estaban camino a la cristianización para cuando los hispanos llegaron. Estos difusores fueron Santa Cruz de Pachacuti, Guamampo Madayala y Garcilaso de la Vega. Este último fue muy influyente en los círculos académicos y en especial en el medio educativo del Perú del siglo XX. Es por eso que hoy en día la mayoría de personas sigue designando a Huiracocha como el principal dios incaico. Por supuesto que fue mencionado en varias crónicas como el Pachayachachic, el creador y el principal creador entre comillas, pero como se ha mencionado por los mismos reportes de cronistas españoles e indígenas, esto en la práctica no parece darse así, o por lo menos, el protagonismo de Huiracocha, si es que lo hubo, no fue notoriamente superior al de otros como el Sol. Como hemos visto antes, hay varios pasajes cronísticos que confunden al Sol con Huiracocha. Una de las anécdotas de las que estamos seguros que se refieren a Huiracocha y no al Sol es la que narró José de Acosta. Él indicó que cuando el padre de Pachacútec tomó el nombre de Huiracocha Inca, hubo escándalo en la sociedad incaica. El flamante gobernador tuvo que excusarse diciendo que en sus sueños el mismo Huiracocha le había indicado que tomase su nombre. Como varios autores indicaron alguna vez, es posible que el culto a Huiracocha como Huaca o deidad abstracta haya sido mucho más restringido. Quizás solo se daba en las élites más altas de los incas. Esto explicaría por qué el culto desapareció rápidamente, ya que las élites incas fueron las primeras en ser cristianizadas. Esto también explicaría por qué el dolor de cabeza de los extirpadores de idolatrías fue el culto a distintas Huacas físicas, como momias, piedras, ídolos o montañas, pero no el culto a Huiracocha. Los incas eran relativamente tolerantes a las religiones locales, siempre que éstas sean tan huacanistas como ellos. Permitieron que las sociedades costeñas sigan adorando a la mamacocha, es decir al océano, que era especialmente venerada por pescadores y por las naciones costeñas del sur. No solo mantuvieron el culto de importantes Huacas como Catequil o Pachacama, sino que también las reforzaron y le dieron grandes honores. Santa Cruz de Pachacuti, por ejemplo, reveló que Pachacamac le pidió a Huayna Capac que lo llevase a tierras Chimú, para allí ser adorado más que Huiracocha. Al parecer así lo hizo. En su libro, Pachacamac, María Rostorowski citó documentación virreinal que revela que lo que hoy conocemos como Huaca del Sol, cerca del actual Trujillo, era denominado antes como Huaca de Pachacamac. Es lógico pensar que este recinto mochica tuvo cierta vigencia en épocas Chimú e Ingaicas, ya que distaba menos de 10 kilómetros de Chimo, la capital Chimú que hoy conocemos como Chanchan. De hecho, aún hoy en día es posible ver un graffiti de estética Chimú en los murales mochicas. La expansión de Pachacamac al norte por parte de Huayna Capac es un ejemplo de cómo los incas alteraron o influenciaron la religiosidad en otras partes del Tahuantinsuyo. Ya en el primer video que hicimos con Adrián y Lave, se habló también de las validaciones de Huacas, es decir, su aceptación o rechazo por parte de los zapahincas. El manuscrito de Huaruchirí de Francisco de Ávila narró cómo un sacerdote consagrado al culto de Pariacaca pronosticó el fin de su propia Huaca mediante la lectura de las vísceras de una llama. Poco tiempo después de su predicción, se dieron los hechos de Cajamarca y la captura de Atahualpa, iniciando así lo que sería el largo camino de la cristianización de los Andes. Pero eso lo veremos en la próxima parte de la trilogía de videos sobre huacanismo, donde trataremos la caída del huacanismo mediante la extirpación de idolatrías, pero también de su resurgimiento, es decir, del huacanismo contemporáneo aún vigente hoy en día. Quiero expresar mi agradecimiento a Adrián y Lave por su participación y aportes en la elaboración de este video. Asimismo, les invitamos a visitar las redes de huacanismo, una comunidad de personas hecha en torno a las prácticas espirituales andinas que buscan aprender, revalorizar o incluso practicar lo que la sabiduría andina y las huacas nos enseñaron por más de 6.000 años. Este video de casi una hora implicó una gran cantidad de trabajo y de esfuerzo, no solo en la investigación sino también en las ilustraciones y edición. Si quieres apoyarme, puedes hacerlo a través de una suscripción a Patreon y acceder a contenido exclusivo. Asimismo, puedes unirte a las membresías del canal en YouTube con los mismos beneficios de Patreon. También están las opciones de propinas a través de Yapio de Plin. Muchas gracias por ver Hanan. Gracias por ver el video.